Empezó hace mucho, en el frente de la gran guerra, dos científicos alemanes. ¿Científicos? Mujeres, la quinta vez le cambias el guión, se supone que debes de ser jugadoras. Me toca a mí. Muy bien, ¿sabes qué es suficiente? Yo no puedo trabajar así, eso no es suficiente para... No, 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 no... ESPENTIOUS 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estoy presionado y un te...